Y siempre en este tema de la vacunación, con el propósito de llegar a menores entre las edades de los 12 a 17 años, mañana viernes y el sábado habrán jornadas de vacunación en el mercado San Isidro y el Sonar Blen, aquí en la capital de la República. Muy contentos por la gestión que toda la dirigencia de los mercados ha realizado en el Ministerio de Salud Pública, donde acordamos que a partir de este viernes se va a vacunar a los jóvenes de 12 años hasta 17 años de edad. Y van a haber tres puntos para ese propósito. Mercado San Isidro, donde van a llegar vendedores de la séptima avenida, del Mamachepa, Mercado San Isidro, donde vamos a estar recibiendo a los jóvenes del Mercado Colón, de la quinta avenida, del Conaba, del Sibeli, del Mercado Álvarez, del Mercado Las Américas, de la séptima avenida, y por supuesto los jóvenes del Mercado San Isidro. Tenemos para ello aproximadamente mil jóvenes en esta zona de Comayaguela, y esta actividad va a ser el día viernes.